¡Suscríbete al canal! Pero ahora su agencia que es SM Entertainment anunció que iba a lanzar un álbum con todas las canciones que el idol ya había grabado el año pasado y que iban a ser utilizadas para hacer el álbum de Comeback que iba a lanzar este año El título del álbum es Poet Artist, la canción principal es Sheening y lanzaron un video musical que supongo yo dejó como pregrabado o algo así porque ya su álbum estaba en etapas finales, o sea ya estaba toda la producción Lo que informó la agencia es que ya nada más estaban trabajando en cuanto a la imagen y a las fechas de lanzamiento También la agencia anunció que lo recaudado por este álbum, todas las ventas y las ganancias se iban a entregar a la madre de Jonghyun a toda su familia porque están iniciando con la creación de una fundación para que ayude a todas las personas que pasen por problemas y que se encuentren en depresión para evitar este tipo de situaciones Algo que caracterizó a Jonghyun es que tenía muy buen rango vocal, era de los artistas vocalmente fuertes de SM Entertainment, de hecho pertenecía a SM Bullet que es como esta parte de SM Entertainment donde junta todas sus mejores voces y lanzan canciones y hacen conciertos Ya no puedes ver el álbum de la misma manera, ya lo ves más como un recordatorio y más como un homenaje Ya tengo aquí el video musical, entonces vamos a ponerle play Era muy guapo Tiene muchos matices rojos Guau Es muy raro ver esto No sé por qué no puedo reaccionar de otra manera No sé, no sé si es el hecho de saber que ya no está con nosotros Es muy raro Porque Vamos a continuar Ay, su saco rojo lo amé También su cabello blanco Su canción está muy alegre La canción tiene muy buen beat Eso me agrada Me gusta mucho Ok No sé qué decir Estoy pensando lo que quiero decir Tengo la idea Pero no sé cómo decirlo Uno Porque No quiero que se malinterprete Dos Porque si estoy Y estoy shockeado Les digo Es esta parte de saber que ya no está De saber que no lo vamos a ver en promociones Ya estaba trabajando con estas canciones Ya había hecho el video musical Entonces Me hace pensar un poco en la presión En cómo se sentía Lo que dijo en su última carta que escribió es que Lo único que él quería es que lo recordaran Por lo que había hecho Y que le dijeran que lo había hecho bien Y por supuesto que lo hizo bien Hasta el final Es mucha calidad en su trabajo Mucha calidad en sus canciones Esta canción está muy buena Pero No es que no me guste Es que La situación Hace que yo la vea de una manera distinta No sé si es para mí nada más Porque algo que me agrada Y creo que Es algo que Que quiero resaltar De SM Entertainment Es que no hizo un video musical emotivo Porque lo de menos es que SM hubiera juntado partes de videos Y partes de conciertos Material inédito Y hubieran hecho un video musical No sé Muy emotivo Muy sentimental A blanco y negro Con muchos filtros emocionales Para causar un impacto en los fans Pero aquí Creo que queda claro que No es la intención de SM Entertainment Eso Sacar beneficio Sino mostrar lo que él era Mostrar su talento Y mostrar por qué llegó a ser un idol Tan importante Dentro del mundo del K-pop Mostraron el video musical Supongo yo Como él Lo había planeado Como él quería Por eso sacan una canción No triste Sacan una canción alegre Creo que Esa es la imagen Que transmitió Hasta el final Al menos En su carrera musical Mostrarse a sus fans Como siempre Luchando Siempre Con una sonrisa Y eso me agrada Pues nada Creo que es eso La canción tiene muy buen beat Me gusta Yo ya escuché el álbum No he escuchado todo Sino he escuchado Partes de las canciones Y pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero y les haya gustado No olviden suscribirse Por acá abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le pican Y al lado está una campanita Para que activen las notificaciones Y así YouTube les avise Cada que yo suba Un nuevo video También acá abajo En la caja de descripción Les voy a dejar los links A todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan Por lo regular Siempre les ando compartiendo Cosas nuevas Y distintas Por cada una de mis redes sociales También les voy a dejar el link A mi segundo canal Que es de Vlogs de Viajes Apenas subí un video De mi viaje a Campeche Que hice hace algunos meses Espero y lo vayan a ver Y me apoyen también En ese canal Y pues nada Seguramente aquí en la pantalla Ya les van a estar apareciendo Otros videos Que también he subido A este canal Y los botones Para que se suscriban A este canal Y a mi canal De Vlogs de Viajes Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Ayume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye